¿Qué tal amigos? Soy Carlos Pardo, director global de CA&A, Consumer Access and Affordability. Y quisiera darle la bienvenida a un nuevo sistema de trabajo. Mejor aún, a una nueva forma de llegar al éxito, que es donde todos queremos llegar, ¿no? Desde hace un tiempo, CA&A se ha centrado en crear programas de fidelización para pacientes, médicos y farmacias. Esperando que todos ustedes puedan implementarlo y adecuarlo de acuerdo a sus más estrictas necesidades, sin complicaciones, a un muy corto tiempo y con el respaldo que sólo un departamento especializado les pueda brindar. ¿Y por qué hacemos esto? Simple, para lograr retornos a mediano y largo plazo. En comparación con las industrias masivas de consumo, las industrias farmacéuticas cuentan con herramientas más acotadas de comercialización y de marketing. Por esto, y como en numerosos lugares en el mundo lo comprueban, una forma efectiva es trabajar con programas de fidelización. A eso, sumado a un producto de alta calidad, no significa otra cosa que lograr los objetivos. En esta misma plataforma ustedes encontrarán casos exitosos de CA&A alrededor del mundo, los cuales nos servirán a todos para motivarnos y aprender de nuestras propias experiencias. Este feedback que generaremos entre todos nos ayudará a crear mejores y más programas para que ustedes, desde sus respectivas locaciones, puedan trabajar con nosotros con la facilidad y simpleza que sólo un trabajo bien hecho garantiza. Desde hace un tiempo, CA&A ha estado manteniendo programas para 10 de los mejores productos de Novartis. Y es por eso que a su vez, los invitamos a ustedes a trabajar con nosotros, a conocernos, para así llegar al lugar llamado éxito. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!